Los padres de familia reconocen el trabajo y el avance que sus pequeños han tenido en esta escuela en la que llevan sus hijos formándose como futbolistas hace 45 días. Pues sí, realmente es una buena propuesta deportiva para el Maldana Medio, especialmente aquí en Barranca Bermeja, y en especial para el aprovechamiento del tiempo libre de los muchachos. Pues se ve que tienen una buena estructura, una buena estructura, que los profesores están decididos y están haciendo un trabajo muy responsable con nuestros hijos, y eso nos mantiene muy contentos y alegres. Es fundamental, digamos, que si queremos tener buenos resultados y que este trabajo sea un trabajo conjunto, es también que los padres de familia estemos comprometidos en este proceso, acompañándolos, guiándolos, sacando nuestro tiempo de tiempo libre y también para que los muchachos se sientan que tienen un respaldo como familia. El apoyo de los padres a los menores ha sido fundamental para su crecimiento. Cada día aprendemos más y creo que los equipos están difíciles, pero les damos la talla. Cada día aprendemos más y más y me parezca muy bacana la escuela. Aprendemos más para ser futbolistas profesionales. Los entrenamientos de estos futbolistas con grandes sueños son en la Polideportiva del Barrio Primero de Mayo, lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!